Bueno, empezamos esta conferencia con una noticia muy triste, ya es conocido este accidente en Nuevo León, en San Pedro, en la zona conurbada de Monterrey, que perdieron la vida hasta ahora y esperemos que ya salgan adelante los heridos, nueve personas, la mayoría mujeres, un niño y hay varios heridos que han sido hospitalizados desde anoche, que están siendo atendidos. Enviamos nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida. Lo sentimos mucho. También expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar, la autoridad competente, pero más que estar hablando de eso en estos momentos hay que seguir atendiendo a los heridos y salvar vidas, eso es lo más importante. Desde que se dieron los hechos se está actuando, está la Secretaría de la Defensa, está Protección Civil, de manera muy especial la clínica del Seguro Social, que está más cercana a donde sucedieron estos lamentables hechos, que ha estado atendiendo a las personas lesionadas. Y este es el reporte que nos envió Zoe para tener una idea de lo que se está haciendo. Pero están también hospitalizados, heridos en otros sitios, en otras clínicas. Hablé ayer con el gobernador y él ha estado también pendiente, eso es lo que podemos comentar de este caso. Y bueno, vamos a estar informándoles y si les parece hoy no vamos a responder ningún tema, vamos a contestar preguntas.